Amigos de IWRG Bajando del Ringe con Alberto el Patrón después de esta victoria de regreso en la arena Naucalpan después de varios años de no estar acá luchando. Sí, sí, un gusto enorme de hacer este regreso aquí en Naucalpan, una arena con toda la historia, especialmente en mi familia, aquí, no precisamente en esta, pero aquí en Naucalpan mi papá hizo su debut en el 77 y pues el yo regresar a esta zona, a esta arena, tiene un sabor especial y aparte, bueno, el recibimiento, la entrega de la gente, la entrada de la gente en un Viernes Santo en el que la Ciudad de México está vacía y ver que hay esta respuesta del público, pues se le agradece infinitamente. En una serie de presentaciones que ha tenido Alberto siempre como una respuesta. Sí, la gente sabe, o sea, yo soy de los luchadores que, yo no soy un huevón como algunos de los compañeros que aparte de ser de los que más cobran van y simplemente no se entregan al máximo. Por supuesto me cuido cuando las condiciones no son muy aptas, cuando hay alguna falla con el cuadrilátero, la gente o la superficie del arena, pero me entrego al 100%, busco las formas de trabajar para complacer a la gente y conmigo no hay una sola función en que alguien se pueda quejar de que no les fui a entregar una lucha de más de 30 minutos y que no les díe absolutamente todos los movimientos que yo entrego. No existe porque el amor y el orgullo que tengo por mi negocio simplemente no me lo permiten. ¿Cuál es tu primer recuerdo del arena en Aucalpa? No, el primero yo lo tengo aquí, o sea, yo vine a trabajar aquí después de haberle ganado el campeonato mundial del consejo, mundial de lucha libre a Universo 2000 que en paz descanse. Al día siguiente vine aquí como campeón y, o sea, el poder salir a un escenario con esa faja, ese campeonato en tu cintura, son experiencias que te llevas para toda la vida y después de varios años de carrera y saber y seguir sintiendo esa respuesta de la gente se siente increíble, pero eso es parte del trabajo que has hecho. Como siempre lo hablo, yo creo que a mi mujer la tengo harta en mis pláticas de cómo el que tiene talento puede durar años y años y reinventarse y toda esa gente que yo les llamo los hashtags que duran un año, duran un año y medio, simple y sencillo, porque no tienen talento, solamente fueron una muda. Y yo ya tengo ahorita, pues empecé a los ocho años de edad con la lucha y después con la profesional. Pues ya te hablo de 23 años en la lucha libre profesional y la gente sigue respondiendo. Son las palabras de Alberto Patrón, desde el lugar donde todos quieren estar, nosotros seguimos con más en IWRG. Gracias. Gracias. Gracias.